Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery. ¿Qué ha habido gente? Bonita, bizarra. Bienvenidos a otro capítulo de esta vida. Ellos no saben. Llamada Bizarro. Ellos no saben lo que ocurre fuera de esos lapsos de interacción con nosotros unidimensionales. ¿Sabemos nosotros qué es lo que ocurre en esos lapsos? Pues tenemos una fantasía. La fantasía que tenemos contra la gente que nos escucha es distinta. Yo creo que la ilusión que tenemos de creer que sabemos quizá nos aleja más de la verdad. O sea, quizá es mejor aceptar que no sabemos. Yo ya me di por vencido sobre la idea de una verdad corte mediano para organizar el universo. Pero bueno, la verdad, independientemente de eso, estoy muy feliz de estar aquí de vuelta con el buen Ruzarín y con buen Héctor. En otra temporada, episodio, cosa más de Bizarro. Excelente. Un placer. Excelente. Excelente. Continuemos. Pues bueno, empezamos con esto, el hermoso programa. Hay mucho que hacer, güey. Héctor, tú eres el botonero y te necesitarán... ¡Qué paz, el desgraciado! Ahí estamos. A ver. Bueno, no sé si han visto, pero en las últimas semanas se viralizó un video de una competencia que en inglés se llama Hobby Horsing, en su traducción Equitación de Hobby, o mejor conocida en las redes sociales como Equitación Vegana. Esta competencia se realiza en Finlandia, ya lleva cuatro años desde que se empezó a organizar y esta competencia se trata de que agarran un caballo de juguete y tienen pues el deporte de la equitación, saltan obstáculos, deben correr, saltar vallas, imitar el trote del caballo, obtienen puntos por ello. Y también un dato curioso es que los caballos tienen nombres, tienen nombres y diferentes razas. Entonces, el último evento que se llevó a cabo este año, junto a 10.000 personas y pues esperemos que siga con esto. Voy a empezar fuerte aquí, voy a empezar fuerte, porque ya, es lunes, vamos a empezar fuerte. A ver, antes de que empieces fuerte quiero hacer un comentario, güey. ¿Qué? Eres una persona que... Hemos platicado mucho, entonces ya noto ciertos patrones, güey. Sí, sí. Y siento que tu personalidad se asemeja mucho. Ajá. No quiero ser racista, pero hay un arquetipo en la comunidad estadounidense que es el sassy black lady. Ok. Sí, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. O sea, uñas largas picando en el teléfono que dice... Entonces, cuando Héctor lee una nota y tú empiezas... Sabes que ya valió verga. Que es similar al... Que le estás contando algo y sabes que ya cuando te calles va a valer verga. Sí, tú también tienes ese... No, no, he didn't. Sí, 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 sí. Uh-uh, he didn't. Este... Bueno, vamos a empezar fuerte aquí. Nomás voy a empezar diciendo que estas competencias de quitación veganas, donde realmente solo está el jinete con un caballo artificial o con un caballo... O bueno, con una imitación de caballo no animada, requiere más talento y el juicio final le da más mérito al jinete que la quitación tradicional con caballos. ¿Tú crees? A ver, analicémoslo. ¿Tú crees que tiene más mérito? O sea, por ejemplo, vamos a poner... Quedan los últimos dos competidores y a uno le das 8.5 y al otro le das 9. Aquí estás juzgando completamente el mérito del jinete. Está haciendo toda la chamba. En el otro caso, a lo mejor tiene un caballo bien chingón y es un jinete más o menos. ¿Sabes? Entonces, ¿qué estás calificando? El combo jinete-caballo, cuando aquí estás calificando solo el jinete, porque aún el caballo es parte de su fantasía o parte de su talento, si quisieras verlo así. No, pero para mí se me hace mucho más complicado el poder manejar una bestia que pesa cuántas veces más que tú, güey. ¿Has cabalgado? Sí, y debut y despedida, ¿eh? O sea, el chile... Para empezar, no soy animalero. O sea, no... Animales y niños no son lo mío, básicamente. Entonces, intento alejarme de los animales. Me ha gustado eso, Roberto. Sí. Sí, al chile sigo. O sea, cosas que eliminamos de la lista de fetiches, Roberto. Pedófilo definitivamente no soy. Patas, animales y niños. Sofílico definitivamente tampoco. Vaya, vaya. Sí, hijo de tu. Qué bueno, qué bueno. Vamos a encontrar cuáles son tus fetiches eventualmente en Bizarro. A ver, es como si organizan un concurso solo de guitarra, pero con una... Air Guitar, sí existen. Sí, pero ¿quién tendría más mérito? ¿Un güey que es un virtuoso en la guitarra? Ah, ok, ok. Entiendo. Haz de cuenta que aquí la manera como lo puse no es diciendo que sea más difícil. Que sí es más difícil simular la equitación o hacer equitación de verdad. O sea, definitivamente. O sea, dominar una bestia de 100 kilos contra su voluntad muchas veces para que haga cosas... Nada de 100 kilos, güey. Bueno, sí, güey. O sea, requiere muchísimo talento. Definitivamente es diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que cuando se juzga, aquí se juzga mucho más. Sí, con otra razón. O sea, ahí... Haz de cuenta, en el otro estás juzgando... Pon en Fórmula 1, por ejemplo. ¿Ok? En Fórmula 1 muchas veces el piloto que gana no es el mejor piloto, es el que tiene el mejor carro. O sea, un gran carro hace una gran diferencia en una carrera de Fórmula 1. Bueno, aquí lo que estoy diciendo es que muchas veces los que ganan en equitación también... O sea, obviamente tienen un gran talento y un gran mérito. Pero puede ser que tengan un caballo pasado de lanza. Sí. Yo siempre he tenido esa duda porque soy muy ignorante en cuestión Fórmula 1ística. Pero también en cuestión de equitación, ¿verdad? O sea, qué tanto depende del caballo y qué tanto depende del piloto. Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas? La vez pasada vimos aquí... No sé si platicamos de esto, pero hay un documental en Netflix sobre la clonación de un doctor coreano. Y muchos clonadores, después del tema de Dolly, que medio que pasaron de moda y así, se fueron a trabajar a los países árabes para clonar los mejores camellos para las carreras de camellos. O sea, los camellos valen millones de dólares, pero literal millones de dólares y los mejores camellos eran clonados. ¿Neta? Sí, güey. O sea, no maquilación genética, clonación. Clonación. ¿Cuál clonación? De decir, güey, este cabello estaba muy cabrón. Camello. Camello. Ganaba todas las carreras, congelaban sus genes. Incluso hubo un camello muy famoso que sale en el documental, de hecho, que era un camello gigante, güey. Que estaba hermoso aparte. Porque aparte también los camellos compiten en pageants, como en estas competencias de belleza. Entonces, había un camello hermoso, güey, para los criterios de la gente que considera que el camello es un animal hermoso. Bueno, seguramente hay distinciones estéticas entre la belleza y los camellos. Y decían, güey, este camello, el día que le dio una enfermedad y se iba a morir, volaron a un genetista de otro país para sacarle de que un pedazo de los testículos y congelarlos. Y después poder clonarlo. Entonces, digo, aquí definitivamente, digo, hay un paralelismo muy interesante entre la manera como, por ejemplo, cuando una marca tipo Ferrari en su momento, Mercedes también en su momento, Red Bull. O sea, cuando tienen un avance muy grande en términos de maquinaria, te das cuenta que aunque no tengan a lo mejor los mejores pilotos a nivel de talento, la ventaja competitiva que les da el carro es tan alta que aún la distinción entre la calidad de los pilotos no es suficiente para superar ese límite y ganar carreras. Entonces, lo que yo digo aquí es de que, güey, pues digo, burlémonos si queremos, porque obviamente sí está bien chistoso la morra haciendo equitación, güey, fingiendo que está haciendo paso redoblado con el caballito de madera. Está con madre. Siempre he querido tener un caballo de madera de morro si era un juguete que nunca tuve. Pero vamos a ponerlo así, por ejemplo, sabes que muchos de esos caballos de equitación, pues no los entrenan directamente los jinetes. Hay todo un equipo detrás, güey, que los está trabajando todo el tiempo y el jinete está con ellos en algunos momentos del día. Claro, está obviamente al nivel de competencia y al nivel de engagement, pues pasan más tiempo con ellos. Pero lo que quiero poner aquí en evidencia es que esto, por ejemplo, es una, por lo menos es una competencia donde la calificación final la determina la persona en su completitud, en su completitud. Sí. En la otra, ¿no? Sí, se vuelve una coreografía, básicamente, con un instrumento, ¿no? Sí, eso se debería comparar con trenado sincronizado, por ejemplo. Ajá, exactamente. A lo que iba es, ¿qué tanto crees que estas habilidades después se puedan traducir a realmente un caballo? Porque está esta idea, por ejemplo, del Guitar Hero o la guitarra. Hay gente que es cabrón en Guitar Hero, que a ver, entiendo que no es lo mismo, pero si hay una destreza requerida que entiendes cómo se puede traducir de alguna manera muy mínima a tocar guitarra. ¿Aquí? No, sí. Oye, a ver, voy a usar el mismo. Aquí intentas hacer lo mismo con un caballo de verdad y te llevas a la verga, sales volando, güey. O sea, yo era muy bueno en Guitar Hero, o sea, sí llegué a tocar Through the Fire and Flames en Hard, o sea, que era Guitar Hero 3. ¿En Expert o en Hard? No, en Hard. ¿Hard era la tercera o la cuarta dificultad? La tercera, sí, está muy claro. No, en Hard. En Expert nunca la pasé, o sea, sí la intenté muchas veces, pero nunca la pasé. Yo en Hard nunca pasé Through the Fire and Flames, pero si llega a ese nivel, nada más las más difíciles no las hice. Yo en Expert hice varias, pero Through the Fire and Flames no. O sea, de hecho, creo que Through the Fire and Flames fue la única que no hice en Expert. Está bien, cabrón. Sí, está muy cabrón. Pero si me hace una guitarra normal, te lo juro que me quiebro un dedo. O sea, tengo dos manos izquierdas para la música. Nada más no puedo, güey. O sea, no entiendo nada de teoría musical. Entonces, por más que pueda tener la coordinación de los dedos y pueda hacer combos en juegos de peleas, no es lo mismo, porque hacer música también implica muchos otros talentos que no tengo. No sé, güey. Yo creo que si practicaras, o sea... ¿Tú crees? Conociendo que, pues, en general eres bueno en videojuegos que implican combinaciones como Guitar Hero y también Street Fighter, me has dicho. Sí. Yo creo que con un entrenamiento podrías encontrar la manera de traducir. Porque, a ver, existe una musicalidad en el Guitar Hero, quieras o no, existe un ritmo en el strumming, ¿no? Sí. Y eso es una parte fundamental de la música. Y en los combos de juegos de peleas también ahí tiene un ritmo, güey. Claro. Muy cabrón. Hay una musicalidad en los patrones. Sí, sí, sí. Quizá nada más es orientarlo a un instrumento musical, tener un maestro y, a ver, no necesitas saber teoría musical para tocar. Lo que estás diciendo es que aquí, María Juana, con su caballito de madera, Juan Pablo III, está a dos clases de potencialmente ser una verdadera jineta. No, porque ahí hay un caballo de por medio. Bueno, pero, pues, digo, pues... Ahí es domar una bestia viva. Pero, Roberto, a lo mejor para practicar su paso redoblado, ¿ha visto miles de videos de caballos de verdad? A ver, yo creo que de alguna manera sí le ayuda. O sea, cuando menos tiene una... O sea, no es cero. No es cero, definitivamente. O sea, el hecho de saber qué pasos tiene que ser un caballo para hacer estéticamente bonita su presentación es información. O sea, no es cero. No es cero. O sea, que le ayuden algo definitivamente a lo día. Mi pregunta es... Está más cerca que nosotros. A mí siempre se me ha hecho muy raro los concursos estéticos y ya hemos hablado de concursos de belleza humana, pero malos de animales, güey. Sí. O sea, como que es... Ah, qué bello perro. O sea, ¿crees que haya una manera de juzgar estéticamente un animal sin sexualizarlo? Uuuh. Porque si le preguntamos a los vatos, güey, te tienes que escoger a un perro. Probablemente agarrarían al vato. Ya salió, ya salió, ya salió el fetiche, Robert. Probablemente, probablemente escogerían al perro. Escogerían. O sea, es... O sea, es lo que siempre se me ha hecho muy curioso de que, güey, pues la estética la puedes disociar de la sexualidad en cuestión de un ser vivo o no. La estética la puedes disociar de la sexualidad. Gran pregunta. O sea, creo que a nivel... O sea, a nivel pragmático te vas a contar la historia a ti mismo de que sí, pero probablemente el brinco entre que algo te parezca... Bueno, no, quién sabe, porque también algo te puede parecer repulsivo y al mismo tiempo provocarte algún tipo de filia. O sea, algo te puede parecer grotesco. Ustedes me dan asco. ¿Y la filia puede existir sin ser sexualizada? No. O sea, si ya pasa filia, ya estás sexualizada. Totalmente. Pero digo, pero no necesariamente lo bello es aquello que despierta interés sexual. A eso quiero llegar. O sea, porque hay gente que se excita, güey, con cosas grotescas, horribles. ¿Sabes? No es una regla universal decir todo lo bello nos produce algún tipo de predisposición sexual. Híjole, no sé. O sea, puede ser... Yo creo que sí, a manera de generalización, pero no lo pondría como regla universal. O sea, sí creo que es más fácil que algo nos produzca algún tipo de interés sexual. Si primero cumple con algún tipo de patrón estético, pero justo ese patrón estético me parece que tiene algunos rasgos compartidos y algunos rasgos muy individuales. Por lo mismo que hay gente que le gusta un tipo específico de persona, o hay gente que le gusta un tipo específico de animal y hay gente que no. O sea, los criterios estéticos no son objetivos, es lo que quiero llegar. Y ese gusto que tiene la persona no se acaba traduciendo quizás de una manera de proxy en una filia. O sea, puede ser. Depende mucho de su historia personal. O sea, puede ser. O sea, sí puede ser, pero de nuevo no lo pondría como regla universal. ¿Se te hace algo positivo o negativo la equitación vegana? O sea, le quita un mercado a la equitación, que no sé qué opinamos de la equitación. Nada contra, sinceramente. Digo, la verdad es que yo crecí con caballos toda la vida. Un caballo me pasó por encima, casi me mata, me pisó la espalda. O sea, me puso el pie en la espalda y se echó una maroma arriba de mí para no matarme. El caballo me dijo, pah, güey. Ah, o sea, te salvó el caballo. Me salvó el caballo, güey. Vio que te iba a pisar y dijo, a la verga. No, me marcó, o sea, me dejó la pinche herradura en la espalda marcada. Pero sintió que no era piso firme y se cayó. O sea, se echó una maroma arriba de mí. O sea, de puro pedo se salvó el caballo. O sea, no estuvo nada de matarse. Yo estaba jugando con mi bici, güey, en una rampita de madera, saltando una rampita de madera, y venía pasando mi jefe con su caballo. Y justo en ese momento te doy cuenta que yo salté de la rampita y me caí. Y el caballo me pasó por encima. Y nada más te doy cuenta que me marcó el pie en la espalda y se cayó. O sea, tumbaste un caballo. ¿Fue tu culpa, güey? O sea, chile pinche pendejo, güey. ¿Tombaste un caballo, güey? Totalmente, totalmente. ¿Caballo no está molestando a nadie? Nadie, güey. Sí, los caballos se me hacen unas criaturas bien bonitas y simpáticas, güey. Y yo por niño meco, güey. Me atravesé y casi le costé la vida. Sí, a mí también la verdad es que los caballos se me hacen unas criaturas muy chingonas. Sí, a mí también. Muy nobles, muy... Se me hacen muy bonitos, aparte. En su pedo, en su pedo. Aparte, estéticamente, como animales, se me hacen muy agradables. O sea, hay animales que veo y digo, güey, qué gran diseño, ¿sabes? Sí, a Chile, sí. Qué gran diseño, como que se ve proporcional, mamey, de que se ve muy hábil, no sé, se me hace chido el diseño de caballo. Ahora que estuve en Islandia, ya para terminar este tema de caballístico, me di cuenta que en Islandia hay caballos distintos, güey. En Islandia los caballos son mucho más greñudos. Ah, ya, son más peludos. Ajá, porque parecen caballos hippies y están más chaparritos. Ah, ya. Entonces parecen caballos hippies de los setentas, como que viviendo una revolución sexual, güey. Ah, de ahí viene tu sexualización de las 70. No, pues digo. Se te antojó, Roberto. Ustedes me dan asco. Yo asocio mucho la cultura hippie con la sexualización, o sea, con la sexualidad. Es un gran punto. Y de hecho creo que sí tiene mucho que ver. Y aparte viven en manadas, son libres, o sea, es... Hay por ahí un... O sea, para mí fue la definición del alma libre. Roberto hablando de su propia sexualidad, muy bonito. Yo no me cogería un caballo. No, pero asocias la sexualidad con las manadas y la libertad. Asocio la sexualidad con los hippies. Y para mí los caballos fueron hippies. O sea, los caballos parecían hippies. Está bien, Roberto. También hay muy bonitas sexualidades truncadas y que nacen de la prohibición, ¿eh? La prohibición también puede traer mucho placer, Roberto. Definitivamente. Pero bueno. Pero ahí vamos a este tema y sigamos... ¡Qué pasa, el desgraciado! Vámonos, al que sigue. Bueno, no sé si alguna vez se han preguntado qué pasa con la comida antes de que nos llegue a nosotros. Y en este caso grabaron a un repartidor comiendo una rebanada de pizza de una entrega que tenía que hacer. Se fue en Brasil. En las imágenes... Creo que es Estados Unidos. No, güey. ¿Fue Brasil? Sí, creo que sí. Bueno, en las imágenes se muestra cómo el repartidor, después de comer la rebanada, logra acomodar con una navaja el resto de la pizza para que ésta pase desapercibida. Parece ser que no era la primera vez que lo hacía porque se veía muy experto en el tema. Diego. Pues, yo creo que esto habla de las condiciones precarias de trabajo en la época neoliberal, güey. No debería ser sorpresa de nadie que... Digo, que terrible que la gente que te traiga tu comida esté pasando hambre, ¿no? Sí. Que terrible que cualquier persona esté pasando hambre. Sí, pero todavía se siente como más doloroso el hecho de que el güey que te da de comer no puede comer. O sea, eso para mí está... Eso para mí es una prueba de que hay que quemar todo y volver a empezar, güey. O sea, la neta, sí, ¿en qué momento nos desviamos tanto, güey? Como de que, oh, ¿a qué te dedicas? Yo entrego comida para la gente que tiene hambre. ¿Y tú cómo estás? No, pues tengo un chingo de hambre. Es una mamada porque sí hemos llevado al punto... O sea, los servicios que tenemos al punto del absurdo. Y hace poco vi un especial de comedia, creo que era de Mark Norman el especial, y hablaba sobre cómo le explicaba un gringo a un güey que vivía en un país tercermundista y era pobre el pelotón. ¿Sabes qué es pelotón? Sí, el juego este, ¿no? Pelotón, pues, no es un juego. Es como una bicicleta en donde tú haces ejercicio y tienes una pantalla, güey. Entonces, la explicación era de que, güey, le pregunta el guate tercermundista, ¿por qué, verga, te compras eso, güey? No, pues, para hacer ejercicio. ¿Y para qué haces ejercicio? No, pues, para poder estar en buena forma física. ¿Y por qué no haces ejercicio en la calle? No, pues, porque para eso tengo el pelotón. Entonces, ¿qué haces? No, pues, le pago a alguien más dinero para que vaya en bici por mi comida que me voy a comer. Pero, pues, yo estoy haciendo bici en mi puta casa, güey. Mientras alguien va en bici por mi comida. Es una pendejada. Pero, güey, digo, a ver, hay muchas cosas malas en esta imagen. Primero que nada, la pizza se ve asquerosa. O sea, es una pizza terrible. Sí, se ve terrible. Y también la pizza es que no es un alimento muy... Saludable. Saludable. Que también habla de otro problema de comida procesada que tenemos en el mundo. Pero, definitivamente, el hecho de que existan trabajadores que viven en condiciones precarias, que ninguna empresa sea responsable de ellos, que es lo que acaba pasando. Claro. Atropellan uno de estos vatos y ni la plataforma se hace responsable, ni el restaurante se hace responsable, ni el que le renta la bici se hace responsable. O sea, están varados. Están en el medio de la nada, güey. Literal, güey. O sea, yo creo que mucho de lo que está pasando hoy es que con la... Tiene un nombre este proceso histórico, ¿no? Se le llama la uberización de la economía. La uberización de la economía es este... Vamos a decir, este periodo de transición donde existen estas grandes plataformas que te venden la idea de la libertad financiera a través del micro... Del nanoemprendedorismo. Porque esto ni siquiera calificaría como microemprendedorismo. Es nanoemprendedorismo, ¿no? Y, de hecho, fíjate que justo el ejemplo de la uberización de la economía se usó en algún momento para refutar la teoría marxista. Porque la teoría marxista, en muchos sentidos, decía la superación del capitalismo se dará cuando se socialicen los medios de producción. O cuando el trabajador directamente sea dueño de los medios de producción. Y hay mucha gente que, malentendiendo la teoría marxista, decía Oye, pues el vato de uber es dueño de sus medios de producción. Porque, pues, algunos, ¿no? No todos. Algunos tienen su propia moto, su propio casco, su propio celular. Ellos no están vendiendo su fuerza de trabajo directamente. Sino que ellos son dueños de todo lo necesario para ejercer su profesión. Ah, pero gran detalle. No son dueños de la plataforma. Aquí, realmente, el medio de producción de valor no es tanto la moto, el celular y el casco, sino la plataforma que conecta la oferta con la demanda y los restaurantes como proveedores de servicios intermediarios, donde realmente está el valor agregado del servicio que está pagando el güey que está haciendo pelotón en su casa. Entonces, aquí lo interesante es, ¿dónde está realmente el emprendedorismo de trabajar para nuestras plataformas? En ningún lugar, güey. O sea, es precariedad vendida estéticamente como libertad, pero no tiene nada de libre, porque justo como dices, ¿no? Y, de hecho, creo que eso explica mucho. Pero, a ver, eso también aplica para nosotros. Claro. YouTube. Trabajamos para YouTube y Facebook. Cien por cien. Nosotros somos proletarios. O sea, nosotros no somos dueños de los medios de producción. O sea, lo que ha pasado es que el emprendimiento era parte de algunos supuestos que antes no existían, ¿no? Exactamente. O sea, los medios... Que esos supuestos es, existe una plataforma a priori, y luego ya de ahí partimos con esa idea de emprendimiento. Y tú dices, güey, yo soy, o sea, yo soy autoempleado. ¿Por qué? Porque yo hago videos en YouTube. Ah, ok. Y si mañana YouTube te banea, ya no tiene nada. O sea, felicidades. Compraste cámaras, micrófonos y todo. Tienes otra plataforma, pero, pues, a fin de cuentas, nada más dependes de cinco en lugar de uno. Exactamente. Entonces, ese es el proceso de uberización de la economía, donde realmente los comunes, desde que el internet, las plataformas de comunicación, los apps, el celular, los comunes pasaron de ser elementos generados por el avance de la tecnología histórica acumulada, hacer cosas necesarias para el funcionamiento de la economía. El problema es que estos comunes de hoy son privados. O sea, la gente podría decir, es que hoy ya no existe un mercado. Existe Amazon. ¿Sabes? Y Amazon realmente es libre mercado. Porque tú cuando entras a Amazon, dices, no, pues yo estoy compitiendo contra otra gente que está vendiendo lo mismo que yo. No, papi. Si Amazon quiere, le da más visibilidad a un producto que a otro. Y si Amazon quiere, quita tu producto y pone una copia de tu producto hecha con el mismo proveedor y más barato nada más para joderte. O sea, no hay competencia real. O sea, esta fantasía de que no, nosotros competimos en el mercado. No es cierto. Nunca ha sido cierto. Hoy es tal vez aún menos cierto. El problema es que todos estos supuestos que escondían la idea de la libertad de mercado están tan desconocidos o funcionan de una manera tan compleja y mecanizada, llena de algoritmos y con una complejidad tan alta que nos es prácticamente inalcanzable. A menos de que hagas un trabajo riguroso de análisis. A mí lo que se me hace muy curioso es que cada vez estas plataformas se asemejan más a países. Ah, claro. En el sentido de que tú vives en México y te sabes las reglas escritas y no escritas de México. Vas a Estados Unidos y lo mismo. Hoy en día, la distribución, en nuestro caso de contenido, pasa por varios países y sabes qué le gusta a tal país y qué no. Por ejemplo, sabes que no puedes publicar lo mismo que publicas en Facebook, en YouTube, sin tener los mismos pedos. O sea, se asemejan más a los países. Mi pregunta es si el día de mañana estas empresas empiezan a ver más como países, ¿cambiaría un poco tu punto de vista? O sea, si el concepto país evoluciona, no ser una delimitación geográfica, sino ser otra cosa, ¿cómo cambiaría eso que estás diciendo? De hecho, a lo que te estás refiriendo tú es al paraíso de los anarcocapitalistas. O sea, es realmente todo el poder del Estado tiende a desaparecer. De hecho, los anarcocapitalistas realmente viven en Narnia. O sea, lo más cercano serían los minarquistas. Que son los que requieren un Estado mínimo. Porque el Estado mínimo te garantiza cosas como el cumplimiento de los contratos. Porque si no tienes por lo menos un Estado que reconozca el valor de las monedas, el derecho de propiedad, y ejerza violencia para el cumplimiento de los contratos, no existe mercado. O sea, sería tal cual Mad Max. O sea, sería de que, oye, pues llega Amazon con su ejército y tú le dices de que, oye, güey, este producto me llegó mal, me debes mi dinero. Y te mandan snipers. ¿Sabes? Como que no había ley. O sea, sería Mad Max tal cual. Entonces, vamos a suponer que... Pero a ver, esa ley la establece un ente superior que hoy en día se llama gobierno. Sí, el Estado. Ajá. Entonces, pero también acaba siendo ese... O sea, si atentas en contra de esa institución, independientemente te puede acabar pasando lo mismo. ¿En qué modelo? ¿En el actual? ¿O estamos hablando de esta utopía anarcocapitalista? No, yo hablo en el actual. Ok, en el modelo actual, si atentas contra el Estado, si vas atentas contra las estructuras máximas de poder, independientemente de que tengas o no la razón, sus intereses personales de la gente que está hasta arriba, Sí, sí, sí. Acaban truncándote, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esto sería una instancia más micro. Pues en última instancia, hay gente con la que no aplica la justicia. Como en Amazon. Ah, si te metes contra el mero mero, pues te va a llevar la verga. Completamente. O sea, el concepto de justicia también se construye históricamente. O sea, nos acercamos a la idea de justicia. O sea, no existe tal cosa como una justicia en un sentido objetivo trascendental, de que esto es justo. No. O sea, la justicia se tiene que entender como un proceso histórico en donde se consiguen y se vencen en diferentes luchas y nosotros mismos aprendemos sobre la idea de justicia. Mi pregunta es, ¿existe alguna manifestación o alguna, algún, no quiero decir caso, pero alguna posibilidad de generar un ambiente de justicia sin que haya un muy beneficiado? Porque te da esta impresión de que, bueno, quizá podrías llegar a un sistema en donde exista justicia para la mayoría, pero la persona que está en el poder va a tener una posición privilegiada, ¿no? Claro. Mi respuesta directa tendría que ver con algoritmos de centralización del poder y algo relacionado a... A eso iba. A las tendencias de blockchain que hemos estado viendo. Pero eso es lo que iba, ¿no? O sea, Aristóteles hablaba de los tres modelos de gobierno, ¿no? Y él decía que no existía ningún otro que es la monarquía, la oligarquía y la democracia. O sea, la monarquía, o sea, el... Entonces es, uno manda, algunos mandan, o todos mandan, ¿no? Y justo el cuarto modelo sería, pues, nadie manda. Nadie manda sería delegar la idea de justicia para algún tipo de mecanismo automatizado. ¿Y quién lo programa? O sea, ¿quién determina cuál es la decisión correcta écticamente en cada una de las instancias en las que se tiene que aplicar el modelo de justicia? Sí, hay manera de vaciarte las manos, ¿verdad? No, pero tendrías que basarte en un modelo utilitario o deontológico. O sea, tendrías que empezar partiendo una definición de bien y mal, güey. Y ahí ya te vas a meter en una cama de siete varas que no quieres, güey. Pues sí, entiendo que quizá exista alguna injerencia, pero hoy en día se podrían generar algoritmos que aprendieran solos. Como sea... Sí. A ver, entiendo que es difícil aplicarse porque no es como un juego de ajedrez, la realidad. Sí, no. Pero sí existe Machine Learning y algo que rompa un poco esos sesgos que van a estar ahí. O sea, va a haber algún sesgo presente definitivamente. Pero de nuevo, estamos hablando de un proceso direccional. O sea, tendría que ser realmente un proceso con una iteración gigantesca, güey, de un aprendizaje constante. Y aparte también tienes que pensar la mucha inconformidad que eso provocaría. O sea, imagínate que realmente que un mecanismo de Machine Learning aplicara la idea de justicia y cambiara opinión de hoy para mañana. ¿Qué pasa con los juicios emitidos anteriormente? ¿Retroactivamente se cambian de opinión? Porque, por ejemplo, en su momento, la venta de esclavos estaba perfectamente legal. Era jurídicamente aceptada. De hecho, era defendida. Brasil, güey, el Partido Liberal de Brasil fue el último partido a estar en contra de la esclavitud. Brasil, en per cápita comparado contra todos los otros países del mundo, fue el país que más recibió esclavos. Y fue el país de los países que más se tardó en prohibir la esclavitud. Entonces, o sea, imagínate que retroactivamente el algoritmo se diera cuenta de que, ay, güey, es que el juicio que emití ayer, hoy aprendí cosas nuevas y ya no estoy de acuerdo. ¿Y qué haces con el cabrón que condenaste ayer? Le hablas y le dices, oye, siempre no salte. O sea, en eso confiaríamos en el algoritmo en que encuentre una manera de ponderar retroactivamente las cosas. Pero estoy de acuerdo que... Sería un desmadre. Sería un desmadre, pero si tenemos la suficiente capacidad de cómputo, pues para ti sería un desmadre porque eres un ser humano con capacidad cognitiva limitada. Lo somos, ¿verdad? Y aquí es donde yo creo que necesitamos a Heidegger para tener sobre la pregunta la tecnología. O sea, no podemos usar la tecnología sin pensar en lo que el uso de esa tecnología nos hace a nosotros. Porque, por ejemplo, con esa excusa inventaron la bomba atómica, güey. O sea, con la excusa de no, es que la bomba atómica la estamos haciendo para no usarla. Es que ni siquiera... Al día siguiente, peee. Yo ni siquiera lo pondría en el mismo plano porque lo cabrón de este tipo de decisiones es que ni siquiera las puedes entender, güey. O sea, no hay manera que tú entiendas por qué... Ni siquiera por decir, una vez en retrospectiva tú no podrías argumentar o explicar por qué el algoritmo con esa capacidad de cómputo tan cabrón tomó la decisión que tomó, güey. Pasa hoy en día con el ajedrez. ¿Sería Black Box aparte? Claro, güey. O sea, es que no es un Black... Justicia Black Box. No es un Black Box, pero para ti es un Black Box porque tú... O sea, tú te tardarías milenios en entender el raciocinio que hizo la inteligencia artificial para tomar la decisión que tomó. Y pasa hoy en día. Tú ves a Engines jugando ajedrez y no hay manera que tú entiendas en la movida. Incluso en Go. Hace poquito estaba leyendo este famoso juego de esta partida de Go que acabó haciendo una movida que acabó marcando en arte un después y fue precisamente porque la inteligencia artificial no se le alimentó juegos previos y encontró una movida que bajo el sesgo humano hubiera sido casi imposible haberla encontrado. Sí, está muy cabrón. O sea, eso es lo cabrón. Sería un Black Box aparente pero realmente no. Ahora te voy a hacer la pregunta realmente complicada. ¿Lo percibiríamos nosotros como Justicia? Tendrías que... Es una religión. O sea, yo creo que tendría que ser un salto de fe. O sea, de wey. No entiendo por qué a esto le vamos a llamar justicia. O sea, aunque se sienta históricamente desconecto con lo que históricamente hemos entendido como justicia estamos listos para delegar la ética al pensamiento maquinario. Yo no estoy diciendo que hagamos eso. Solo estoy diciendo que sería un salto. O sea, sería un Dios. Yo creo que estás pecando de transhumanista o de posthumanista. Yo estoy especulando. O sea, estoy... No quiero que pase eso. Evidentemente... ¿Cómo wey? ¿Te veías bien convencido? No, me gustaría involucrar a la tecnología pero no a este extremo. No, no, no. Me gusta... Ahora ya hay que hacerlo. Me gusta el concepto de descentralizar y utilizar protocolos y tecnología pero llegar a un punto de convertir una deidad a la tecnología... No. Y le ponemos fuscas. Te voy a decir algo. Mis ganas no son cero. O sea, tampoco... Si hay algo ahí. Sí, sí. Yo veo tus ojitos. Claro, obviamente. Veo tus ojitos. Tus ganas no son cero. Si sé que el mundo va a hablar verga prefiero que hable verga de esta manera. Y yo no estoy... Mi oposición tampoco es cien. Sí, verga. O sea, tus ganas no son cero. Mi oposición tampoco es cien. Ah, bueno. Es algo ahí inmedito. Pero bueno. Vámonos. ¡Qué paz, el desgraciado! Estamos tardando mucho, ¿no, güey? Entre noticias. Estaban buenas las noticias, güey. Es que no los quería interrumpir ahí en la plática. A ver. Bueno, ahora creo que en algún episodio hablamos de lo que se lanza a un escenario. En ese entonces era el Dr. Simil. Sí. Y ahora en el Festival de Londres, en un concierto de Pink, pasó que le lanzaron las cenizas humanas de una madre. Pink solo agarró la bolsa y preguntó si eran las cenizas de su mamá. Y dijo, no sé cómo sentirme al respecto. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio por la sociedad del espectáculo. Creo que esto habla mucho del peso que acaba teniendo la idealización de las figuras públicas en muchas personas. O sea, el llegar al punto en dar algo o en aventar algo a una persona que ni te conoce con tanta carga emocional, habla del tamaño del pedestal en el que está parado precisamente esa figura pública. O sea, todas esas expresiones de la gente que ve, gente famosa o gente que sigue en televisión y se pone a gritar y a llorar, a mí siempre me pone a cuestionar de que no mames, qué tan grande era esa idealización y por qué. O sea, no por qué en el sentido de cómo, o sea, de qué tanto quieres compensar que le das tanta carga a una sola persona. Y definitivamente eso creo que habla de una realidad que vive la persona. ¿Qué opinas tú, güey? Pues digo, me gustó para empezar la idea esta de pink and gray. O sea, como que rosa y gris. Combina. ¿Te gusta la paleta de colores? Sí, está chico ahora la paleta de colores. Digo, o sea, estéticamente pensando, güey, yo pensaría, güey, que la urna explote en el aire y pink queda como manchada de cenizas. Digo, como la historia de God of War. El Kratos en la historia de God of War. Pero no me espoilé del juego 2. No, te estoy hablando del 1. O sea, te estoy hablando del 1 del PlayStation 1. Yo también no nacía, güey. Bueno, pero no viste. No, 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 no. No nacía. ¿No viste el resumen de la historia del nacimiento de Kratos? O sea, Kratos es engañado por los dioses. Y mata a su familia. Y mata a su propia familia. Y de hecho su piel, o sea, le dicen The Ghost of Sparta, el fantasma de Sparta, porque su piel está manchada con las cenizas de su esposa y su hija. Entonces, se me hizo bien interesante porque justo lo que pensé es de que, güey, qué chingón, que un personaje rosa, que a lo mejor el rosa es este color jovial que representa a lo mejor una fenimidad emancipatoria, llena de juventud y energía y buenas intenciones de construcción de futuro. Y es manchado por el gris de la muerte, ¿sabes? Con la realidad. Sí, güey. Es como que, ay, cabrón, se me hizo una escena. O sea, siento que si alguien lo transformara en una obra, sería una obra muy bonita. Vuelve a la vida, claro. Y aparte sería metafóricamente muy pesada. Porque justo, o sea, no solo el, y ahorita vamos a llegar al tema esta de la investidura libidinal de las figuras de celebridad, ¿no? O sea, ¿por qué, güey, le cargamos tanta responsabilidad efectiva a una persona que ni te saca? Literal, ni te saca. Y le avientas a tu mamá, güey. O sea, literal, le avientas el cadáver de tu mamá en un concierto. Y, o sea, ¿qué esperas como respuesta? Sí. Porque a lo mejor, ¿sabes qué es también? A lo mejor debe ser como un grito desesperado de reconocimiento. Es de que yo te estoy dando todo lo que tengo. O sea, yo te estoy dando lo más valioso que tengo en mi vida. Que es literalmente las cenizas de mi madre. Reconóceme, por favor. Yo creo que más que un llamado de atención a esa persona, yo creo que la persona estaba racionalizando el qué pensaría mi mamá si ella se enterara que tuvo contacto físico con Pink. A lo mejor la mamá era muy fan. Exacto, es a lo que voy. La mamá yo creo que era muy, muy, muy fan. Y a lo mejor era, pues, lo que mantenía la relación cautiva entre madre e hija y hablaban de Pink. Y era como su punto en común. Y las dos eran muy fans. A lo mejor. Y como que, yo digo, estoy obviamente especulando mucho, pero una puñeta de ellas era, güey, imagínate que algún día los conocemos. Vayamos juntos. Y nos las topemos a Pink en un crucero y tomamos margaritas. Entonces, no, la madre muere, no acaba pasando eso. Y dice, bueno, pues voy a hacer que conozcas a Pink. Toma, pinche Pink. Cenizas, güey. Y aquí, o sea, lo interesante también es la postura de Pink. O sea, Pink dijo que, pues, no sé cómo sentirme sobre esto. Porque obviamente también lo que pasa es de que desde el lado del fanatismo se fantasea mucho ese encuentro. Y el momento en que se hace el encuentro en el mundo real es como que, güey, te topas con algo que, pues, pues raramente es equivalente a aquello que habías fantaseado como el encuentro. No dices, güey, pues si yo me topara, sí sé que en la calle le preguntaría, que, güey, no mames, ¿qué pedo con esta teoría? Y el vato me vería así como que, quítate la verga, ¿sabes? Es lo que acaba pasando con las relaciones unilaterales, que se dan precisamente con figuras públicas. Es una persona que conoce solo a la figura pública y la figura pública no tiene esa misma relación con ella. Entonces, se generan idealizaciones que si las dejas añejar por años, acaban llegando a estos extremos, en donde seguramente, me atrevería a decir, que llevan años y no es que décadas siendo fan del artista. Y el artista, obviamente, no los comentó. Entonces, ya se desarrolló dentro de ellos una narrativa muy desarrollada, elaborada, sustentada, que esta morra ni siquiera está al corriente de lo que está pasando, güey. De que, ¿cómo? Yo pensé que Pink se iba a embarrar tantillas en el cachete y iba a hacer el show entero con las nalgas quemadas de mi madre en su cachete. Y esa era mi fantasía. Pero Pink nomás dijo que limpien el escenario, por favor. Y también tiene mucho que ver con esta idea de que las obras de arte son espejos. O sea, dicen mucho más de la persona que del artista, güey. Y una persona le puede dar una carga emocional gigantesca a una canción porque significó algo muy cabrón para un momento de su vida. Y esta morra no tiene... O sea, a lo mejor esta morra se la escribieron. No sé si escribió. Yo creo que sí escribió sus canciones. No quiero tampoco faltar respeto a Pink. Porque se me hace una buena artista. Sí, a mí también. Me gusta su música. Pero, pues, a lo mejor se le carga el peso de la letra a esta artista que ni siquiera la escribió ella o no se involucró tanto. O hablaba de otra cosa, güey. Que es lo que acaba pasando, ¿verdad? La mayoría de las letras están escritas con la historia personal del escritor que a veces ni siquiera es el que la canta. Y la persona, aparte, le atribuye a esas letras un significado muy individual. Y, obviamente, es muy fácil pensar el artista está hablando de mí. O cuando raramente es el caso. O sea, pueden haber algunas similitudes que alimenten a esa fantasía, pero raramente es el caso. La verdad, yo le recomendaría a la raza no tiren las cenizas de sus progenitores en un show, güey. Sí, tírenlas, pero no en un show, sí. Sí, en un show, no. Y no en una persona, ¿verdad? Aparte, atribuirle como que esa carga a otra persona es lo que se me hace más injusto, güey. Sí. Como que, güey, y aparte, ¿qué? O sea, Pink, ¿cómo tiene que reaccionar? Porque, aparte, ahora, si reacciona mal, ¿qué? ¿Mancha su imagen? Ay, güey, desrespetaste las cenizas de mi mamá. ¿De qué va? Te las tiraste en un concierto, güey. Terminaron en la basura, de seguro. Seguramente, aparte, güey. Es de que, ah, no, no, espérate, güey. Déjame limpio. Ahora las recojo y las meto otra vez acá junto con lo que había caído de chela y maquillaje y... A ver, ¿qué es la realidad oscura de todo lo que había traído a los escenarios? Todas las flores, todos los ramos de flores, todo lo que cae en la basura. Acaba en la basura. Sí, 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 definitivamente. ¿Lo que les regalan también acaba en la basura? Uh, muchas cosas, sí, la verdad. Yo todo, casi todo lo que tengo. Pues es que, güey, también, ¿sabes qué? Todo acaba en la basura, todo son cosas, güey. Aparte, todo acaba en la basura, eso es verdad. Sí, sí, sí. O sea, en un rango determinado de tiempo, todo acaba en la basura. Pero, ¿sabes qué pasa mucho con eso de los... Güey, vas de viaje, ¿ok? Y vas a dar una conferencia. Yo normalmente viajo solo con mi maleta de mano o solo con mi mochila. Es de que si me das algo que no cabe en mi mochila y la tengo que mover de un lugar a otro, 99% seguro que se va a quedar en el backstage. 99% seguro. Porque es un pedo. O sea, luego la gente llega de que, ah, te compré una botella de tequila. Y tú de que, güey, ¿qué quieres que haga? Documenté mi maleta por tu botella de tequila. Es de que te quiero mucho, muchas gracias. O me la gileo ahorita, no la tomamos. O no me la voy a llevar, güey. ¿Sabes? A mí hace poco me regalaron una borra a los Lakers y al Chile sí la uso. Sí, hay cosas que sí. Me la aventaron, güey. Y fue de que, verguísimo, está cabrón la borra y es la borra que más uso ahorita. Ah, mira, ya la gente sabe que aventarte al stage. Aventarme borras, si están chidas. Mira. Digo, a ver, el porcentaje de bateo también es mínimo. Claro. Porque no es como que uso muchas borras. Sí. O sea, esa me gustó mucho. Van a haber poco tiempo aire, por decirlo así. Sí. Está bien. Muy bien. Pero bueno, gracias a la gente que... ¡Qué paz, el desgraciado! ¡Qué paz descanse la señora gris! Bueno, ahora volvemos con un tema que creo que es de sus favoritos, las aerolíneas. No sé si conocen el término skip lagging. No. Bueno, el skip lagging es una estrategia en la que los pasajeros cobran, compran un boleto de avión con escala pensando en saltarse el segundo tramo del vuelo y quedarse en la primera escala. Muchas veces estos vuelos son más baratos que viajar directamente al destino final. Ok. A ver, dame un ejemplo. Imagínate que quieres ir a... Islandia. A Islandia. No, imagínate que quieres ir a Nueva York y te das cuenta que el boleto a Islandia sale más barato porque ya se escala en Nueva York. Entonces dices, bueno, voy a comprar el vuelo a Islandia con escala y me bajo a Nueva York porque yo quiero ir a Nueva York. Ah, y hay veces que sale más barato. Sí, hay aplicaciones que se dedican precisamente a encontrar este tipo de... Ah, no sabía que existía. Sí. Digo, es un error en el sistema. Es un glitch, sí. Porque me imagino que no debería pasar. Pero responde mucho... O sea, como todo es programado, responde mucho a la demanda que tiene cierta ciudad. Entonces, si una ciudad no tiene tanta demanda como otra, pues al venderte el boleto de la ciudad con mucha demanda te va a salir más barato independientemente de que la otra ciudad haga escala en la ciudad. Es un error programacional. Ya, ya entendí. Pero es muy común. A ver. Bueno, de esta manera el pasajero ahorra algo de dinero, pero al parecer la aerolínea tiene una pérdida de ingresos. Lo curioso es que este joven de 17 años fue castigado sin haber cometido el dichoso crimen. Lo vetaron por tres años de la aerolínea y su plan era volar de Florida a Nueva York con escala en Charlotte y la intención era quedarse en Charlotte. ¿Y luego qué haces? ¿Cancelarás el segundo tramo? Pues ya no te subes. ¿Pero no pides reembolso ni nada? No, no te subes. Pero, o sea, muchas veces el vuelo con escala sale más barato que el vuelo directo, aunque el destino final sea más lejos. Algunas veces. Hay aplicaciones que encuentran que un vuelo con... O sea, a la ciudad que tú quieres, pero que en realidad iba a otra ciudad, nada más quiso escala ahí, sale más barato. ¡Órale, qué raro, güey! O sea, aunque el tramo sea más corto contra el costo... ¡Qué raro, güey! Porque lo que rige... Sí, por la demanda del vuelo directo. Sí, lo que rige es la ciudad donde vas, güey. Ajá. Que es una pendejada, ¿verdad? Sí, claro. Es un error, pero sí, sí, yo sí lo había escuchado y hay aplicaciones que se dedican a eso. Ahora, también, yo lo he intentado hacer porque me he metido a estas aplicaciones. Te ves que eres el tipo de persona que lo harías. Claro, pues se me hace un chingón. Sí, no tanto por el ahorro, solo porque se te hace un chingón. Me gusta hackear ese pedo, o sea, me gusta hackear el sistema. Y antes, o sea, lo haría por el ahorro. Si me ahorro 400 euros... Obvio, güey. ...sin pedos, lo haría. El peor es que hay ciertas aerolíneas que te multen por no tomar un vuelo, que se me hace una mamada, güey. Sí, también se me hace una mamada. O sea, la neta es la regulación de las aerolíneas creo que debería tomarse un poco más en serio porque... Pero es que también, como los mar... Hay que regular más el mercado, güey. A como yo tengo entendido, los márgenes de las aerolíneas son casi, casi muy pocos. Eso es lo que se comunica más. Ni tú ni yo sabemos, güey. Claro, no, no, no. Pero viven muy mal los CEOs de aerolíneas. Muy, muy mal. Pues, güey, truenan con pandemias. Digo, a ver, o sea, sí. Pero a ver, pero truenan con pandemias porque sacan... Ah, bueno, los CEOs no. Los CEOs definitivamente no. Porque sacan todo su pinche dinero con cash buyouts, güey. O sea, ellos mismos se compran sus acciones para sacar dinero de la compañía. O sea, las compañías... Sí, tienes razón, tienes razón. La idea de que una empresa tiene que ser absurdamente rentable para su operación es mentira. O sea, hoy en Estados Unidos, el último dato que vi es que 4 de cada 10 empresas americanas son empresas zombie. O sea, ¿qué significa una empresa zombie? Una empresa que constantemente está renegociando su propia deuda. Pero no porque sea rentable, sino porque cada vez que tienen plusvalía, sacan la plusvalía en forma de cash buyouts y se vuelven a endeudar. No, y a lo que iba a conectar es que la razón por la cual las aerolíneas se han hecho cada vez menos rentables contradice a lo que está pasando con los costos en los boletos de avión. Hace poquito vi un documental que hablaba sobre por qué tenemos tan poquito leg space en los aviones. Sí. Y tiene que... Y porque comparas, por ejemplo, los aviones que estaban en los noventas, en los ochentas, y eran, pues, lo que hoy en día se conocen como puros asientos de primera clase. Sí. Obviamente los boletos también estaban mucho más caros, pero llegó un punto en donde se dieron cuenta que si meten más gente, pues pueden vender más boletos y empiezan a economizar al punto en el que ya los diseños de los asientos son terribles, son incomodísimos, tienes espacio justo. O sea, yo, que me considero el mediano por excelencia que apenas, un Wikimii 1.90, o tú, güey, pues te hemos hablado de esto, la neta, hacer tú en un avión, en coach, es estar apretado, vaya. Sí. O sea, yo cuando viajo en medio, o sea, voy, me duele la espalda cuando me bajo, porque tengo que estar aquí así. O ocupa los dos brazos, estás codeándote con la gente o la estás pasando horrible. Sí. Pero la verdad es que sí, y ese pensamiento empezó, fíjate que eso lo empecé a estudiar cuando estaba en diseño industrial, cuando estaba en el tema de diseño de comida. Nos contaron el caso de la famosa aceituna de American Airlines. Sí la han escuchado, ¿no? O sea, empezó porque un güey tuvo una idea para hacer un ahorro y dijo, oye, ¿sabes qué? Si le quitamos una aceituna a la ensalada de primera clase de todos los vuelos de American Airlines, nos ahorramos un millón de dólares en un año. Y te da cuenta que el CEO dijo, quiero que hagas eso en todo, o sea, en toda la aerolínea. Fue por una aceituna lo que atonó, no sabía. La historia original es que un diseñador dijo, güey, si le quitó una aceituna a la ensalada de primera clase de todos los vuelos de Estados Unidos, nos ahorramos un millón de dólares en un año. Y el güey dijo, quiero que hagas ese pensamiento en todo. Porque, obviamente... No creo que sea cierto. Es que, güey, ¿cuánto...? Pues estaba muy... En su momento estaba muy bien documentado, güey. Pero muy bien documentado. ¿Cuántos un millón de dólares en aceitunas, güey? Pues, güey, ¿cuántos vuelos hay al año? ¿Cuántas comidas hay por cada vuelo? Sí, sí, No, a mí se me hace poco. Güey, te la voy a poner así. Te voy a poner un caso real que yo hice, ¿ok? Y este, tipo, y este lo traje yo directamente, güey. Sí, me acuerdo que sí me has contado, pero platícalo. Es el de las galletas, ¿te acuerdas? O sea, que mucha gente se pone de que, ay, no mames, yo ahorro popotes y la verga, de que yo reciclo y la chinga. A mí me tocó hacer un proyecto personal cuando a mí me preocupaban esas cosas y yo pensaba que esto funcionaba. Tuve una idea de reducir... Haz de cuenta, cuando tú compras un paquete de galletas, tienen una parte al final del paquete y al inicio del paquete que se llama área de sellado, que es donde la máquina corta el papel de empaque, que es un plástico metalizado, y lo corta y deja un área de sello, ¿ok? Yo hice una reducción del área de sello de un milímetro de cada lado, ¿ok? Y nos ahorramos toneladas de plástico al año, pero te estoy diciendo toneladas, güey, que era de que, oye, pues es que si lo puedes hacer igual de eficiente, no le entra aire, igual llega bien el producto y le reduces el área de sellado un milímetro de cada lado, no mames, es un ahorro gigantesco. Tanto económico como ecológico. Tanto económico como ecológico. Pues estoy de acuerdo, pero ahí sí lo veo, porque ahí veo la cantidad de envolturas de galletas que hay y sí me hace sentido. Claro. En aceitunas, en aerolíneas, entiendo que son muchos, pero no a esa escala, ¿no? No, es que sí. Digo, también, si algún día ven un paquete de galletas abiertas o les llega abiertas, es culpa de Dios, Rosario. O sea, es que te mienten la madre. O si alguien se come una ensaladita y se queda pensando, anda chingada, me faltó una aceituna. Fue culpa de este vato. Pero, por ejemplo, te doy otros ejemplos de cómo este pensamiento mecanístico cambia la industria sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, llegaron a una conclusión de decir que, oye, güey, ¿cómo le podemos hacer para que la gente consuma más pasta de dientes? Pues es que, o sea, ya nos lavaron el cerebro históricamente de que te tienes que lavar los dientes tres veces al día, ¿no? Entonces, esto está articulado sobre el movimiento histórico de la industrialización, de los turnos de ocho horas con desayuno en la mañana pesado para que tengas energía, haces un break para comer, trabajas otras ocho horas y cenas, ¿no? Pero la estructura de desayuno, comida y cena es consecuencia de la revolución industrial. Entonces, eso mismo produce una serie de hábitos y rituales, tanto familiares como geográficos y arquitectónicos y urbanísticos construidos sobre la revolución industrial. O sea, por ejemplo, eso es lo que dice Marx de cómo la materia y las relaciones materiales producen todas las superestructuras ideológicas. O sea, nosotros pensamos de que, ay, güey, el desayuno, la comida y cena es algo que siempre ha existido. No, pendejo. Es como que viene la revolución industrial, güey, ¿sabes? O sea, hay otras cosas que condicionan algo que tú naturalizas como cultura. Pero lo que iba con esto... Antes estaban buscando comida simplemente. O sea, era como cuando puedo. Pero no, me estoy hablando, estoy hablando de la época nómada. Los nómadas. Antes era, ves comida, consume la mayor cantidad de calorías que puedas porque sepa la ver a cuándo volvamos a tener. Y sepa la ver a cuándo volvamos a encontrar. Bueno, pero lo que iba con esto es que entonces también viene la idea de lavarte los dientes tres veces al día, que de nuevo, no es trascendental, es contingente. O sea, podría ser distinto, pero históricamente se constituyó así. Bueno, entonces decían, pues es que güey, está muy difícil aumentar el consumo per cápita de pasta de dientes. ¿Cómo le hacemos? Entonces, una idea fue, haz el cepillo de dientes más largo. Porque la medida para que la gente ponga pasta de dientes era pues llenas el cepillo con pasta. Pero se dieron cuenta que había un límite y empezaron a salir los cepillos más largos que pues ya no eran cómodos, ya no eran ergonómicos al momento de lavarte los dientes. Y luego alguien tuvo una idea bien chingona. ¿No? Haz el agujero de la pasta de dientes más amplio. O sea, el diámetro de la pasta de dientes más amplio. Porque a lo mejor no puedes cambiar la longitud de pasta que depositas, pero sí el diámetro del chorrito de pasta de dientes que depositas. Entonces aumentó el consumo per cápita de pasta de dientes porque tenía el agujero más amplio. Ustedes me dan asco. El caso de la pasta de dientes es bien interesante porque también uno de los factores, o sea, definitivamente y tú compras una pasta de dientes, la imagen que está del cepillo tiene un chingo de pasta. Es lo que ellos quieren. Y luego aparte los comerciales reforzaban mucho esta idea de la espumosidad de la pasta que también fue un factor que cambiaron porque había pasta que era muy efectiva pero no era espumosa y eso hacía que la gente no sintiera esa recompensa de estar limpio. Entonces la pasta realmente no debería ser espumosa. Es simplemente una confirmación de que lo estás usando. Hay otro ejemplo bien interesante de esto, que es por ejemplo los detergentes para lavar ropa porque normalmente la medida es una tapa. Entonces no tenían manera de incrementar el consumo per cápita de detergentes y hicieron la tapa más grande. Entonces ahora se acaba más rápido. ¿Por qué? Porque le estás echando un chingo. O sea, le estás echando una tapa y como dicen es que la gente lo hace naturalmente. Está bien o mal, no importa. Lo que queremos es que consuman más. No, y también digo, yo tengo esta hipótesis que tú me podrías confirmar porque tú has estado involucrado en el mundo de los restaurantes, pero cuando menos para mí existe una apreciación de que la calidad de la comida en los restaurantes tiende a disminuir y es precisamente porque intentan tomar estos atajos que disminuyan los costos y incrementen los márgenes. La rentabilidad, exacto. O sea, vas a un restaurante y dices, no mames, antes me servían el doble y la verra. O los productos mismos. Sí, los tostitos antes tenían más salsa, más chilitos, cosas así. Más sabor. Pero también lo dices, bueno, quizá ahora la nostalgia porque los probé a los 12 años. Sí, hay una serie de cosas. Se pierde un poco también en el juego de teléfonos descompuestos. Pero sí tiene algo de muy real lo que estás diciendo. Otra historia real, güey, que esta me la contó una mujer que trabajó como mi jefa en un área de investigación y desarrollo en una empresa grande de alimentos y ella venía de la marca de café Folgers, que es esta marca de café americana súper famosa. Y nos contó la historia en un congreso sobre cómo Folgers pasó Busta y Arábica, que son las dos cepas tradicionales de café, que uno es un poquito más amargo y el Arábica que es un poquito más dulce. Y decía que, oye, güey, es que nuestro nivel de agrado con los consumidores de café es como 8.5%. Mientras esté en 8.5 el nivel de agrado, estamos bien porque no nos van a dejar de consumir por la competencia que tiene un nivel de agrado de 8.3. Entonces, nuestro estándar de calidad es 8.5. Entonces, decían, oye, pero hay que aumentar la rentabilidad porque esto es la regla del capitalismo. Hay que aumentar la rentabilidad. O sea, tienes que ganarle más dinero al capital. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad del dinero invertido en un negocio siempre está compitiendo contra ser invertido en otro negocio. Entonces, lo que la empresa siempre tiene que buscar es mayor rentabilidad para el dinero invertido en su mercado porque el dinero siempre está buscando qué mercado es más rentable. Y están las drogas, está la farmacia, está la guerra y esos son mercados muy rentables. Entonces, tú tienes que estar, o sea, existe una competencia por la propia disponibilidad del dinero para invertir en el desarrollo de la tecnología de todas las categorías existentes. Entonces, antes de la competencia entre productos, hay una competencia sobre el capital disponible para invertir en el desarrollo de la tecnología de esos productos. Entonces, bueno, tú como empresa siempre tienes que buscar mayor rentabilidad. Folgers, esta marca de café, estaba buscando, güey, pues tenemos que mantener un nivel de grado de 8.5, pero al mismo tiempo tenemos que buscar más rentabilidad para nuestros inversionistas. ¿Cómo le podemos hacer? Antes Folgers era 40% arábica, 60% robusta. Y dijeron de que, oye, ¿qué tal si le ponemos 41.59? Ah, perfecto. Haz la prueba con el consumidor. ¿Cómo quedó el nivel de grado? 8.5. Verguísima. Oye, el siguiente año, oye, güey, ¿qué tal si lo hacemos ahora, sabes, de qué? 42.58. Ah, ok, perfecto. Y así le fueron subiendo, le fueron subiendo, le fueron subiendo. Mantuvieron el nivel de grado 8.5, pero el gran error que tuvieron ahí es que no midieron a los nuevos consumidores de café y lo seguían midiendo con los core users, que son los usuarios principales, que son los que hacen la mayoría del volumen de consumo de producto. se dan cuenta de ese cambio porque es tan gradual, ¿no? Y aparte son adictos. Sí. Aparte son adictos. Pero entonces de repente llega a Starbucks con un café 100% arábica y con chingos de azúcar y la gente dice, güey, a mí me cagaba el café porque el café que tomaban mis papás estaba horrible. Sí, les lleva a la verga a las empresas por hacer esa práctica avariciosa, ¿no? Exactamente. Porque llega un competidor que dice, pues, podría ganar un poco menos y sabe mucho mejor y ya la diferencia, porque han pasado tantos años graduales se entiende muy claro. Es como cuando de morro creces un chingo en tres años pero tú en el día a día no te diste cuenta, güey. Claro. Y aparte aquí, digo, estoy simplificando el análisis. Aquí nada más hablándote de cómo sí internamente la lógica del capital constantemente está en contra de la propia calidad de los productos. Sino que la rentabilidad siempre es más importante. Eso es lo que quiero decir. O sea, no quiere decir que activamente esté buscando hacer las cosas más pinches, pero sí tienen, haz de cuenta, una bomba de tiempo. Todo el tiempo de estar buscando media rentabilidad. Pero el competidor también sería parte del sistema capitalista que sería un contrargumento a esto, ¿no? No, pues no necesariamente porque él lo que está buscando también es rentabilidad. Eventualmente se va a maximizar la rentabilidad. Justo. Haz de cuenta que él al principio a lo mejor sí te va a decir no, 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 pues es que yo te puedo ofrecer un producto mejor y normalmente lo que hacen es que sacrifican rentabilidad para el principio conseguir pero después la pierden. O sea, no se sostiene porque a la larga es de que ah, ahora está creciendo el competidor, vamos a invertirle. Ya, vale, madre. Porque ahora están buscando otra vez rentabilidad. O sea, ya el tiende a tiende a estos tipos de detrimentos y no lo estoy diciendo ni siquiera de manera teórica, lo estoy diciendo a la práctica. No, y luego también monopolizan todos los medios de producción para que no hayan competidores y llega un punto en donde ya no va a existir esa posibilidad de que existe un competidor que tenga la calidad que tenía. Claro, güey. Esto lo expliqué con el ejemplo de las dos vacas pero muy exagerado. Pero bueno, yo creo que nos terminamos el episodio del día de hoy. Chingón. Nos vemos en el próximo episodio de Bizarro. Gracias a todos que estén muy bien. Esto fue Bizarro con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Una producción original de Wondery. Dirección de contenido Sara Barrett Producción Carlota Aparicio Producción ejecutiva Jessica Radburn y Marshall Lugui Investigación Héctor Gómez Grabado y editado en los estudios Creativo en Monterrey, México. ¡Gracias!